Por tu amor perdí el camino, no encuentro el camino Colgada de tus besos vivo, soy de un suspiro Te he llorado un mar de lágrimas y a mi corazón le falta la mitad Por tu amor perdí el camino, no encuentro el camino Yo te amo a ti, solo a ti Oh, te amo a ti, solo a ti Aunque me lastimes, en mis sueños vives Las estrellas brillan cuando me sonrides Oh, te amo a ti, siempre serás así Oh, te amo a ti, solo a ti Oh, te amo a ti, siempre serás así Oh, te amo a ti, siempre serás así Oh, te amo a ti, siempre serás así Oh, te amo a ti, siempre serás así